¡Suscríbete! 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 Ya me voy con dolor de mi alma Primero adiós, muy pronto regreso Voy a pedirte antes que me vaya, que vengas a regalarme un beso Un beso nada más, un beso, un beso dame el corazón Un beso nada más, un beso, espero que sea con mucho amor Un beso nada más, un beso, un beso dame el corazón Un beso nada más, un beso, espero que sea con mucho amor Gracias por ver el video